Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPAUD con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Comprá el juego o los accesorios que quieras de la forma más segura y económica. Con el código SEBAS tenés un 3% OFF. Link de compra en la descripción del video. ¡Revancha! Venimos del canal de Pumus. ¿Dónde está el video? En la descripción. Y arriba de la imagen de Pumus estás nada más y nada menos. Te debe temblar la colita, ¿no? Porque vas a jugar de visitante ahora, hermano. Bueno, no me preocupa mucho, la verdad. Ok, venimos de la ida. Yo les recomiendo que se pasen, suscribirse, like. Y además, de verdad, digo, véanlo porque nos cagamos de risa. ¿O no, Pumus? Sí, mucho, muchísimo. 100% recomendable. Yo les recomiendo que se pasen por ese video porque Pumus hoy se dio cuenta que es un especialista en pelota parada. Si quieren hacer esto del sharp play y demás, les recomiendo que se pasen por el video de Mario. En la descripción voy a dejar el link donde se explica un poco esto de generar las cuentas, invitar a un amigo y poder estar haciendo esto que estamos haciendo nosotros hoy con Pumus. ¿Se dan cuenta de cómo entendemos japonés? Muchos Win-11 y supercampeones, como mencionamos antes. Yo ya estoy, maestro. Yo ya estoy. Se vi en el primer partido. Recuerden, amigos, como les dije, la ida está en el canal de Pumus. Vamos a suscribirnos todos al canal porque la ida, de verdad, a mí me piache mucho. Y Pumus se ha recibido de especialista en bola parada. Buen partido, querido Pumus. Igualmente, suerte. Que la vas a necesitar. Apalala. Me gusta, me gusta. Picante. Ay, Chelito, cómo seguiste el árbol, hermano. ¿No? Madre mierda, Rubén. Ahí estamos. A ver. Juegue, juegue, Madrid. Uy, se va Bale. Juegue, 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 juegue. A la va, hijo mío. Que te han subido. Bien, 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 bien. Mucho ojo defensivo, Pumus. En el otro partido también. Buena, buena. Mira, 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 Rubén. Uy, 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 uy. Ojo, Marcelo. Ay, la tendría que haber reboleado ahí. La tendría que haber reboleado. Ay, 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 no he llegado. Ay. Es que defensivamente... No, estoy jugando contra Sergio Ramos. No, no, no te puedo pasar. Es que son todos los toques, eh. Es Sos Puyol. Sos Puyol, hermano. Entre tiempo, muy parejo. Más Pumus, 3-3. 1-0. Creo que si nos podemos halagar mutuamente, hacemos un poquito de sapo al momento de atacar. Pero resta el segundo tiempo, querido Pumus. A ver qué tal. No. Cagué. No, madre mía, Ramos. ¿Has defendido? No, no, no. Muy bien ataque. Mira, que me salvó Sergio Rambo, eh. Mirá. Me salvó Sergio Rambo. No sé. Sacarlo al estilo tradicional. Tiago, por mi hijo. ¡Oh! Marcelo. Ojo, Marcelo. No, muy bien el Chelo. Larguela, Chelo. ¡No! Vale. ¡Ay, cómo se hace! Está llorando ahí, Robben. ¿Qué ha pasado? ¡Ay, se ha mal lisiado! ¡Más lisiado a Robben! No, para, para. Yo no sabía que Robben tenía miedo. No sabía esto. Yo no lo hubiese devuelto. No entiendo el por qué. Jugada antideportiva. Lesionando a mi jugador favorito. Bueno, yo creo que este año lo va a dejar de ser, eh. Como que antes, viste, los jugadores rivales te anticipaban más los saques de Darko. No, como zafé. ¡Ay, ay, ay! No, no, no. Un pase bochinés cometiste, eh. No. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué por pedazos! ¿Eso no lo puedes creer? ¡Madre mía! ¡Qué por pedazos! ¡Impresionante lo de Keylor! Final del partido. ¡Se viene el show! ¡Se viene el show, eh! ¿Estás listo? Vamos a los penales. Yo defino así como viene. Yo también. Hoy a Lava. Sexto penales. A ver. David a Lava. Ojo que no veo flecha yo, eh. Ni yo. Bueno, así va a estar mejor. Ahí vamos a tener que adivinar. ¡Oh! Está cambiando la cosa, eh. ¡Ay! Pensaba que ibas a cambiar, eh. ¡Vamos! Sin flecha es mejor, eh. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Cajadón, Pumus! No sabía, ¿no? No me di cuenta, no me di cuenta. Igual este lo atrapó. Mira, eh. ¿Has visto la flecha? Sí, 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 sí. Ahí, 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 es verdad. ¿Viste? Ahora estamos en igualdad de condiciones, chicos. ¡Puah! ¿Qué porterazo? Si es que... No, no tengo nada que decir. La verdad que venís acertando y atajando. Este lo tengo que tapar. Sí o sí lo tengo que tapar. A ver, eh. Me tengo que concentrar. Este lo tengo que tapar sí o sí. Y hubo ganador. Se lo llevó Pumus. En tanda de penales. Nada que decir. Majestuoso como defendió. Brillante como definió los penales. Nada que decir, querido Pumus. Bien. Esta vez me he comportado, eh. Muy bien. Muy bien. Al final, se terminó todos los halagos que yo dije. De el dueño de la pelota parada, en esta tanda de penales lo demostraste. No fallaron ninguno. Increíble. Pumus, un placer que hayas venido acá. La verdad, eh. Bueno, nada. No voy a decir cómo fue la ida. Están viendo la vuelta, como dije, en la descripción o arriba de la foto de Pumus. Van a tener el link a su video y a su canal. Así que los invito a que nos vayamos para allá. Se suscriban, le den like y dejen un comentario porque hicimos un digno papel en la ida. Pumus, ¿de verdad? Un placer tenerte de nuevo acá, che. Lo mismo digo, Sebas. Un placer por aquí. Además, con el público argentino siempre a tope. Gente, nos vemos en el próximo video. Ya saben, like, suscribirse a los que vinieron de Pumus. Y like, suscribirse a la gente que vaya al canal de Pumus. Nos vemos, gente. Chau, Pumus. Chau.